iniciando con los famosos en este caso las palabras de ella y línea la que hablan de ella y su hija le llama prostitutas baratas a estas comunicadoras que se atrevieron a hablar sobre su hija villalona bueno arrancó fuerte hoy la parándola hola y saludos a toda nuestra gente que no nos ve entonces aquí dice que el artista urbana georgina jerónimo díaz mejor conocida como ya el inla más viral arremetió este martes contra quienes han emitido opiniones debido a que ésta decidió llevarse a su hija catleya de la casa de su madre en síntesis pues está tirándole fuerte al programa sin filtro por ese comentario sobre la crianza que pues ellos estaban cuestionando leo ella porque ya es un programa femenino ellas le estaban cuestionando a ya él y vamos a verlo bien ahí pudimos ver el descontento de ya en la más viral en horas como del mediodía dos de la tarde más o menos que hizo un live a través de su cuenta de instagram en donde muestra el descontento de los comentarios sobre las chicas del programa sin filtro hablando en este caso sobre su hija refiriéndose a la madre en la cual ella le está educando quienes la están atendiendo entre otras cosas ya realmente todo lo que tiene que ver con el edificio rojo ya el in six nine esas personas ya estamos acostumbrados ya en el mucho rompecabezas a unidos sabemos que todos siempre se trata de llamar la atención de un sonido que algo viene pero realmente si es otro sonido veo de muy mal gusto que ya el in como madre esté utilizando a su hija para llamar la atención algo muy delicado que lo que es la educación de la niña quien la atiende quien la cuida se tiene que dar ya bajo perfil que ya cuando quiera mostrar a la muestra recordemos que ella la mostró la primera vez para sacar la línea de de cosas para beber verdad como productos de para beber para el cuidado de la piel entre otros y ya chin a chin algunos amigos le han ido mostrando poco a poco a ella pero no le conviene el querer de entrar o que su hija esté en las primeras planas en un todo un poquito delicado porque ya no tiene que ver con nada de eso no es justo que una niña que todavía está pequeña no puede valerse por ella misma de tú ponerle en las redes sociales utilizándola como marketing como un producto utilizando a tu hija como un producto para llamar la atención eso es muy de mal gusto también las otras chicas que se prestan que son madres se prestan para hablar de otra niña para también utilizarlas como un producto de que de que mediante ella pues hacemos otro show mediático para hacer las primeras planas llamar la atención a todos los ojos están encima de la niña porque convencional a villalón ahora luego que ya no le dio like al comentario de candy entonces ya ahorita vuelve y sacan otro hecho ahora con anuel anuel ya y le impelean por la custodia de la niña ahorita viene eso y eso es lo que se quiere evitar y no le lucen y tampoco le conviene yo siempre dicho con los niños los hijos de los famosos nunca se meten recuerden que hablamos con mami jordan la vez con el hijo de la hermana de jane que dijo tal cosa y después la separaron a mami jordan de sus hijos que eso le empezó a ella muchísimo con los hijos de nadie ni tú mismo como madre jugar con eso ni utilizarlo para ser portavoz de lo negativo esa es mi opinión bueno dice dice que si hay lista pagando para yo que que está pagando para yo la y que viene un jabón ahorita no mira en esta ocasión yo estaba viendo el en vivo de jaylin en esta ocasión yo entiendo que jaylin se salió un poquito de fuera de control porque se trata de un tema de las de la hija y yo entiendo que persona o sea cuando están hablando de algo que a ti que te tienen que interesar personas que se estén metiendo personas que tengan hablando cosas y cosas sin saber lo que está pasando y más que ella vio que el papá le dio la anuel o sea que le dio la como un apoyo yo entiendo que ya él y se llenará me entiende se llenó de fea manera donde dijo que le dijo de todas esas mujeres pero yo entiendo que realmente esas mujeres se están metiendo en lo que no le importa porque realmente ya no tienen que ver como el incri de su muchacha y el link misma lo dijo fui yo que la parís estamos esa muchacha vive mejor que muchas de ustedes y en la verdad me entiende entonces ellas están cuestionando que si yo creo que si hay link que si que se tiene que quedar con él pero ya no saben realmente lo que está pasando con quien ya el linde es a la niña cuando se va a vacilar si anda con ella si tiene una si está pagando una niñera ella no ella no saben entonces se meten yo dije que ese programista de sin filtro va a dar mucha agua de beber porque se ponen a hablar play play hablar primero matarse entre ellas y después hablar de otra gente cosas cosas que ni se necesitan ni hablar me entiende entonces ya el in explotó al ver este comentario cualquiera hasta yo me que lo que usted le importa como yo 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 hago mi vida entonces o sea que ya el linda gozando su vida anda aquí con te caché y dime tú bueno entiendo que se están metiendo demasiado la gente que le frena ya el edificio rojo un bate ya van a decir eso lo que hace sexy a mi niña yo lo digo no Gracias.